Bueno, bueno, ahora vamos a dar un poquito de sabor negro a esta música Y la voy a interpretar como la interpretaba nuestro amigo Sambo Cabello, ese gran cantante Marcos Ajá, vamos allá A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado A Ruperta se me ha quedado Oye, esa Ruperta se me ha quedado Mira, esa Ruperta se me ha quedado Oye, la Ruperta se me ha quedado Ay, qué rico Arcadio que la quería Soñaba con su querer Pero que negra tan mala no tiene perdón ni ley Arcadio que la quería Sufría por su querer Pero que negra tan mala no tiene perdón ni ley A Ruperta se me ha quedado A Ruperta se me ha quedado Oye, esa Ruperta se me ha quedado A Ruperta se me ha quedado Oye, la Ruperta se me ha quedado A Ruperta se me ha quedado Mira, esa Ruperta se me ha quedado A Ruperta se me ha quedado ¡Ajá! ¡Vámonos! Un blanco que la quería, soñaba por su querer y un chino la perseguía para hacerla su mujer. Un blanco la perseguía, soñaba con su querer y un chino la perseguía para hacerla su mujer. ¡A Rumpeta se me ha quedado! ¡A Rumpeta se me ha quedado! ¡Oye, esa Rumpeta se me ha quedado! ¡A Rumpeta se me ha quedado! ¡Oye, la Rumpeta se ha quedado! ¡Mira, esa Rumpeta se me ha quedado! ¡A Rumpeta se me ha quedado! ¡Ajá! ¡Sabor! oye es verdad ¿y dónde está la gente peruana? la gente que sabe de afro no, 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 ven acá yo los quiero ver aquí adelante ven, ven, ven ven, 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 ven las dos, ni ninguna se salve las dos se vienen acá Ay, que negra tan coqueta, con todo el mundo acargado Lo cambia como pañuelo, ninguno la conforma Ay, Ruperta se me ha quedado Mira esa Ruperta se me ha quedado Oye, la Ruperta se ha quedado Mira esa Ruperta se me ha quedado